las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros estamos listos para platicar aquí en confianza iniciamos muy buenos días queridos amigos que gusto que nos encontramos una vez más en este jueves 23 de noviembre pues ya casi terminando el mes ya casi terminando el año porque empezamos con esta canción de josé alfredo jiménez porque un día como hoy pero nada más y nada menos que hace 50 años fallecía el gran josé alfredo jiménez con una autoría de más de 300 canciones pues es uno de los grandes de los grandes compositores de méxico aniversario luctuoso del gran josé alfredo jiménez un día como hoy era muy joven fíjense que tenía 47 años de edad como saben cantante compositor mexicano considerado pues uno de los grandes de la música popular mexicana por la belleza y simplicidad de su letra y melodía que reflejaban pues la realidad él hablaba como dicen los chavos hoy de la neta de lo que se usaba de lo que veía de lo que se vivía en aquellos ayeres y yo creo que sigue estando vigente porque se sigue vigente se sigue viviendo pues esa problemática la mujer que lo dejó etcétera etcétera y ahorita escuchábamos justamente caminos de guanacuato una de las grandes de josé alfredo grabó como les decía más de 300 canciones paloma querida ella ojalá que te vaya bonito el rey y muchísimas otras canciones él cantaba pues reflejaba la realidad cantaba de los sentimientos hablaba del folclor del pueblo mexicano y pues autor de muchos temas rancheros guapango y corridas muchas de sus canciones han sido interpretadas por infinidad de artistas no solamente mexicanos sino del mundo hispano podemos mencionar pues a jorge negrete por supuesto pedro infante lucha villa lola beltrán entre muchos otros un día como hoy hace 50 años perdíamos pero no del todo porque estos grandes se quedan y se quedan para toda la vida josé alfredo jiménez quien no lo va a recordar por siempre y los jóvenes lo siguen cantando y en todo el mundo también pues bienvenidos les decía este 23 de noviembre ahora se reintegra con nosotros el próximo miércoles se fue asuntos de trabajo pero aquí estamos al pie del cañón y agradeciendo que ustedes nos acompañen quiere comunicarse 442 238 52 55 si prefiere mandarnos un mensaje de whatsapp 442 676 0 2 no 0 3 92 y en nuestras redes ara rangel oficial en confianza con amelia y desde luego a través de www.rtq aquí estamos para que nos localicen en cualquier parte del mundo qué tal si hoy que es una pequeña reflexión que hacemos para invitarlos a ustedes invitarnos a nosotros mismos porque lo decimos lo pensamos lo escribimos pero la verdad es que a cada uno de nosotros nos sirve muchísimo y la sugerencia para el día de hoy es qué tal si participamos con nuestra comunidad porque luego decimos hay es que la basura pero yo la saco a una hora que no corresponde es que estaría padre que arreglarán las calles pero yo no ayudo y no colaboro es que este el graffiti pero a lo mejor mis hijos están grafiteando y yo ni me entero qué tal si hoy participo en acciones para mejorar mi comunidad y no solamente criticar porque la crítica por crítica no sirve de nada mientras no pongamos manos a la obra ojalá que decidamos involucrarnos un poquito más para mejorar nuestra comunidad de qué se va a tratar el programa el día de hoy usted cotiza al seguro social o cotizó cómo recuperar semanas del seguro social que parecía que ya estaban perdidas ricardo paz estará con nosotros tiene problemas con los piecitos problemas de hongos o problemas de uñas encarnadas hoy estará con nosotros también un podólogo berta estela díaz para pues invitarnos a hacer un duelo correcto qué pasa cuando mueren los padres hay quien pues te dice es que yo no lo puedo superar ya sé cuánto falleció tu papá tu mamá pues hace 30 40 o 50 años pero siguen atorados en un duelo que nunca se hizo como se debía así es que hoy vamos a hablar de esto es jueves de arte y cultura mariana perusquía también nos va a acompañar y teja rico para platicar de artesanías en esta ocasión de artesanías de cadereita alejandro cantón es psicoterapeuta y toca un tema muy importante cómo saber si la persona si ustedes si yo si todos cómo saber si somos homosexuales o no cómo saber si soy gay porque todavía hay jóvenes que yo creo que sí pero yo creo que no pero también aquí pero el otro también pero la otra también bueno él nos va a explicar como psicoterapeuta y experto especialista en el tema nos va a hablar de esto cómo tener claro si se es homosexual y finalmente vamos a hablar de yoga y para nayama como un modo de salud integral no solamente como hacer ejercicio quiero bajar de peso la llantita no como una forma de salud integral acompáñenos y vamos a dar inicio con la frase del día de hoy que tiene mucho que ver con aprender a escuchar siempre se ha dicho tenemos dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que decimos pero como nos encanta hablar verdad plutarco historiador historiador griego hace apenas unos cuantos añitos dijo aprende a escuchar y te beneficiarás incluso de los que hablan mal yo creo que siempre aprendemos de la gente cuando la escuchamos y no tanto cuando hablamos menos bla bla y más glu glu decían cuando no comíamos a la hora de la comida y si me parece que es muy importante el escuchar a los demás no todo lo que digan nos va a parecer adecuado no vamos a estar de acuerdo con todo lo que nos dicen pero de verdad que vamos a aprender muchísimo ahí la frase y nosotros vamos a comenzar con las semanas cotizadas y cómo recuperarlas en este tema de qué onda con tu pensión Ricardo Paz está con nosotros comenzamos cómo recuperar semanas cotizadas Dante el seguro social Ricardo Paz cómo estás buenos días muy bien y tú muy bien fíjate que muy bien gracias a pesar del frío por favor salgan abrigados bien abrigados bienvenida de tus vacaciones muchas gracias me fui de vaga un ratito dicen que bien merecidas no sé si bien merecidas o no pero necesarias ya las necesitabas verdad que ya yo digo que si las necesitamos todo el mundo las necesitamos y los que han trabajado durante muchos años con muchas semanas cotizadas en el seguro social también necesitan que sea lo justo su pensión sí claro vamos a hablar ahora de las semanas cotizadas ante el seguro social ya que ha sido un tema recurrente en donde la gente me la sigue preguntando bien las semanas cotizadas del seguro social se pueden bajar por internet sí sí entonces metes tu número de seguro social pones semanas cotizadas ante el seguro social tu número de seguro social tu curr y un correo y ahí bajan las semanas cotizadas en el seguro social ahí te puedes dar cuenta la trayectoria desde que el seguro social te tiene registrado en el software si hasta el día de hoy pero hay veces que nos faltan semanas si bien nos faltan semanas por algún error o nos faltan semanas para llegar al por un error que no está registradas en este en este documento yo puedo comprobar que si tengo esas cosas como tú puedes comprobar en principio si tienes hojas rosas en segundo si en un momento determinado que eso ha funcionado que la señora tuvo la dio a luz en un hospital del seguro social a uno de los hijos a claro ahí lo puede demostrar sí y puede demostrar la de su esposo si me explico quien esté cotizando quien esté cotizando y con recibos de nómina en fin que hay que guardar esos recibos sí desde luego es que sí porque mucha gente no los guarda y tenemos casos tenemos muchísimos casos de esos es importantísimo que la gente a partir de los 40 años comience a cuidar su pensión no que se espere ya los 60 para para ver qué onda con mi pensión qué onda con mi pensión es importantísimo y que comiencen a recuperar esas semanas ahora cuando no tienen ni documentos cuando no tiene que ni se acuerdan porque ha habido gente que ha tenido 20 trabajos si no se acuerda este en donde sí cotizó donde cotizó hay un hay un hay un remedio para eso sí que vayan al infonávit y piden una relación de sus empleos ahí lo tienen el infonávit se creó en 1972 sí entonces con esa relación de empleos ellos pueden llenar una hoja de aclaración de semanas ese documento no le sirve al seguro social que quede claro no lo lleven porque el seguro social no se los va a recibir pero si les van a en este documento está el este el mes y el año donde entró una determinada empresa y comenzaron a cotizar al seguro social eso mismo lo pueden ellos trasladar a la hoja de aclaración de semanas es para aclarar que si estuviera y eso tiene que hacerlo por favor antes de comenzar a tramitar su pensión tienen que bajar les ya te dije las semanas cotizadas del seguro social con su número de seguro social su cur y un correo para que ahí les llegue posteriormente analizarlas y ver si realmente faltan semanas como puedes ver que faltan semanas porque algunos constan del 91 y nuevamente consternan al al 95 ahí hay un hueco un vacío que no cotizaron que o que sí cotizaron esta semana esto es lo que tienen que ellos están pero también tenemos que acordarnos un poquito un poquito yo que les pregunto a ver cuando te casaste ya estabas cotizando cuando te casaste o cuánto te divorciaste relaciones o relacionar fechas sí con cuando me casé ya estaba cotizando o no nació tu primer hijo con ese tipo de situaciones y pueden llegar si estaban cotizando o no pueden estar las naciones seguro social entonces sí estabas cotizando desde luego sí pero es fundamental que entre más semanas tengan mejor les va a ir sí por supuesto ya dijimos que tienen que ser cuántas semanas quinientas semanas por ley 73 por ley 73 y la edad 60 años 60 años sí o sea tienen que cubrir estos requisitos sí si llegan a los 60 y no tienen las quinientas semanas que sigan cotizando que sigan cotizando ok si tienen muchas semanas las quinientas semanas y son muy jóvenes porque hay quien empieza a trabajar a los 18 años está claro qué pasa con estas personas acumulan más semanas nada más que así cuando son muy jóvenes sí es tal vez tiene que analizar varias cosas si su primer trabajo fue cotizando al seguro social porque por ejemplo a los empleados del estado de méxico tiene su propia institución y no cotizan al seguro social y hay quien cotiza liste también y pueden haber sido que también hayan cotizado liste y no se le suman las semanas y este es una cosa seguro social es otra para ley 73 y este 2008 no se suman mientras sean cuentas individuales es otro boleto que no vamos a tocar si se suman pero para ley 73 y este antes del 2008 no se suman las semanas del liste pero que lo tengan en cuenta porque hay veces que me dicen bueno es que yo estuve en la unam varios años sí pero en la unam cotiza al liste al liste no al seguro claro sí y aquí hay también determinados municipios bueno los municipios en el estado de querétaro los demás cotizan al seguro social pero hay que también gobierno del estado de querétaro cotiza gobierno del estado de querétaro sí cotiza al seguro social y varios municipios sí y los municipios nada más que hay municipios y no que se puede esto sí y es un beneficio para los trabajadores que tienen servicios de salud un municipio por ejemplo corregidora nada más cotiza a salud pero no cotiza para pensionar o sea los que han trabajado en este municipio no se pueden pensionar por el seguro social si mira no sabía es una de las situaciones que yo tengo que hablar con cierto diputado ajá sí y ponerla ante y hay más municipios que están en esta situación sí pero a nivel nacional sí sí no cotizan no cotizan a 60 y vejez pero si les dan salud pues sí pero finalmente cuando te vas acercando a los 60 me han platicado este pues te empiezas a preocupar te falta mucho voy a vivir sí muchísimo no sabes ya me vacuné contra la influenza un poco el brazo sí yo dije de una vez aunque no tenga 60 por supuesto que ya este entre paréntesis vacúnense por favor claro contra la influenza conocido ya casos muy muy cercanos acerca del aquí en plaza de armas está un espacio donde les ponen la vacuna mayores de 60 años me salí del tema terriblemente pero bueno personas que se están acercando a los 60 que ya los tienen empiezan a preocuparse ya es muy tarde si no llevamos el orden necesario si no llevaron no hay que postergar eso recuerden que va a ser nuestro futuro y la autoconfociencia cuando uno llegue a viejo y yo todavía no me faltan 20 años claro ricardo yo entiendo la situación pero si es fundamental eso ahora bien el otro tema que quiero tratar sí ok yo ya estoy pensionado estoy pensionado bien pero tengo la capacidad física mental y de salud para seguir trabajando si puedo hacerlo si se puede hacer y qué pasa con tu pensión qué onda con tu pensión como se llama el espacio mientras tú dejes de pasar seis meses entre la resolución de pensión sí sí me explico sí o sea a ti te dieron la resolución en enero es en enero para junio febrero marzo abril mayo junio junio para agosto ya puedes volver a trabajar cotizando esos seis meses si los trabajaste no vas a cotizar te quitan la peso te la suspende o sea no trabajes no trabajes los primeros seis meses sí y no vuelvas a la misma razón social tiene que ser otra razón social sí como de la última seis meses será que soy borcohólica y tengo que estar pensando en qué voy a trabajar puedo autoemplear o también voy también a ver bien entonces yo como empleado después de haber ya ya tengo yo 60 años o 63 65 ya tengo la pensión puedo volverme a emplear sí pasando los seis meses y no dejando de la la última empresa no cotizan ahora bien pero hay personas técnicos excelentes técnicos sí que van a poner su negocio mantenimiento industrial mantenimiento aprovechan todo lo que saben que saben y este mecánicos que arreglan las máquinas que les dan servicio de mantenimiento en fin hay muchísima gente y ganan muy bien por cierto ganan muy bien ingenieros también pero ellos quieren entrar a las necesitan entrar a las fábricas para ver las máquinas para ver ese tipo de cosas y no pueden porque porque la pensión que ellos tienen no cubren riesgos de trabajo que esto vayamos al corte no ok este la pensión que ellos no cubren riesgos de trabajo si les pasa si yo tengo una pensión de cesante o vejez sí sí no me cubre riesgos de trabajo me cubre este enfermedades me cubre accidentes pero no riesgos de trabajo y las empresas es indispensable que la persona que llegue a la persona que llegue a prestar un servicio la la persona que llega a prestar un servicio dentro de esa de esa de esa fábrica esté cubierto en riesgos de trabajo claro sí sí porque si no se mete una bronca espantosa yo ya yo soy mecánico industrial sí ya me pensé en 63 sí ya te pensionaron y puse mi propio este asesoría en maquinario lo que vamos puse mi propio taller sí en este mi casa ahora quiero entrar a las fábricas para darle servicio la fábrica me dice dónde está tu comprobante de que estás afiliado al seguro social implica riesgos de trabajo no lo hay pero si me puedo dar de alta esa es la solución sí ok como trabajador independiente te puedes dar de alta en el seguro sí señora y qué pasa con la pensión no le pasa nada a la pensión la voy a seguir cobrando la vas a seguir cobrando lo único que como te vas a dar de alta como trabajador independiente si te van a poder dar la entrada a cualquier tipo de fábrica institución porque cubre riesgos de trabajo sí pero hay que estar muy al pendiente con un contador un despacho contable porque si vas a pagar impuestos como trabajador independiente no es gran cosa pero se paga si se tiene vamos es un trabajador independiente tanto en el seguro para el seguro social como para el sat que tengan mucho cuidado con eso si se tiene que pagar impuestos como debe de ser además no tenemos una llamada y nos queda un minuto buenos días tengo una duda trabajé hasta el 2004 y ya no laboré que si se puede pensionar volviendo a trabajar un año que es lo que le han recomendado o también me dicen que vaya al IMSS y lo tramite que tramite esa pensión que le digas por favor que debe hacer saludos la señora Ana lo que si trabajó hasta el 2004 necesitamos saber en qué año comenzó a trabajar ok si el tercer y cuarto dígito de su número de seguro social le dice que en qué año comenzó a trabajar si ahora bien si fue antes del 97 para atrás que me busque que te busque y que te busque en www.pensionesyasociados.com.com .com o .mx así es ahí hay 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 pide una cita y con mucho gusto yo los atiento ricardo paz te agradecemos muchísimo porque siempre es un tema que pues que necesitamos saber y necesitamos conocer como tú dices finalmente va a ser el futuro de nosotros o el futuro de si vamos a hablar este si tú me permites la próxima vez por favor acerca de del trabajador independiente porque es fundamental para aquella gente que ya salió de que está pensionado y no sabe ni cómo hacerle para este para trabajar para los que nunca cotizamos y somos independientes ya valimos no pues también puede puede entrar a la figura de trabajador independiente así claro mira nada más necesito una asesoría muchísimas gracias Ricardo pasa hasta la próxima y nosotros vamos a una pausa que desee está usted aquí en confianza regresamos a ver test tela díaz asesora en desarrollo humano vamos a tocar un tema que yo creo que a muchos de nosotros nos llega y nos llega profundamente que es la pérdida de la de los padres, porque finalmente a cualquier edad, pues el papá es el papá, la mamá es la mamá, pero si es cuando eres niño, pues creo que te da una huella todavía más profunda. ¿Cómo estás? Todavía más. Hola Amelia, buen día, buen día a todos, tu público y tu auditorio radio escucha. Ay Amelia, pues es un tema bien complicado, fíjate porque lo acabas de decir muy bien, a cualquier edad, los padres son un símbolo muy importante de nutrición afectiva, nutrición económica, por así decirlo, son nuestros pilares de vida, ¿no? Son los que nos dieron vida, simplemente gracias a ellos, aquí estamos. Estamos aquí gracias a que ellos se unieron y pues ellos nos pudieron dar esta vida que ahora tenemos. Entonces, fíjate, a cualquier edad, el perderlos, significa perder buena parte de nuestra estabilidad, y hablo de todos los sentidos, estabilidad emocional, estabilidad económica, si somos muy pequeños, ¿no? Y sobre todo como el sentir que ya no hay nadie que nos respalde, que ya no está esta persona, papá o mamá, cualquiera de los dos, que no está ahí ya para sostenernos, para acompañarnos, para guiarnos. Sí. Que esa es una de las funciones básicas de los papás, ¿no? Fíjate, cuando somos niños, Amelia, ahorita platicábamos, a veces el niño no se da cuenta del duelo porque está muy chiquito, ¿no? Y lastimosamente, alguno de los familiares por ahí toman al pequeño y pues ni siquiera le explican lo que acaba de pasar, ¿no? El niño es curioso, va a empezar a preguntar dónde está mi mamá, dónde está mi papá, pero se le distrae con un juguetito, con una salida, se le manda con una tía, ¿no? Se le manda con una tía, ¿no? Y ¿sabes qué, Amelia? Que ni siquiera estaban presentes en los rituales de despedida de sus padres. Claro, que nunca te despediste de ellos. No, y entonces era terrible porque cuando el niño regresaba a su rutina cotidiana y empezaba a ver que solo estaba uno de sus papás, ¿dónde está mi mamá? ¿Qué pasó con ella? Y entonces las respuestas que ya hemos platicado en otros programas, se fue al cielo, está con Dios. Y tú estás ahí como... Sí, y estamos aquí, ¿cómo están? Y fíjate que habíamos platicado también que este tipo de respuestas confunde mucho a los niños. Sí, claro. Porque de verdad que los niños empiezan a buscar estrategias, ¿cómo puedo llegar al cielo? ¿Cómo puedo comunicarme con Dios? Entonces ya no me voy a quedar dormido porque mi mamá me estás diciendo que se quedó dormida y no despertó y empiezan los problemas de insomnio. Claro. Claro. Entonces, bueno, ahí, esta forma de vivir el duelo en los niños, pues no se vivía, mi querida Amelia. No se usaba, ¿no? Y entonces no sabían qué hacer. Eso. Claro. Fíjate, eso es básico. ¿Qué sucede cuando muere alguien? Y también lo hemos platicado, los que estamos cerca no sabemos qué hacer. Y más cuando acabamos de saber que, bueno, muere mi hermano, por ejemplo, y ahí están los dos sobrinos, ¿qué les digo? Este, ¿cómo les cuento lo que pasó? ¿Qué les explico? ¿Me los llevo? ¡Ay, ay, ay! Entonces, es tanto mi propio dolor también, porque se acaba de morir mi hermano, ¿no? Que pierdo de vista a los niños. Y esto sigue pasando, fíjate. Todavía. Sigue pasando, porque la verdad es que los adultos nos metemos en muchos líos, pues fíjate, ¿quién lo va a enterrar? ¿Cómo se va a velar? ¿Hay dinero? ¿No hay dinero? ¿Cuánto cuesta? ¿Tenemos o no dinero? ¿Qué hacemos? Y entonces los niños quedan guardaditos ahí a ver hasta qué hora se dan cuenta de que ya no está su papá o su mamá. Sí, sigue pasando, fíjate. Y luego con la creencia muy común de que no debemos llevarlos a los velorios ni a los entierros, por diversas circunstancias, porque las energías, porque el niño no va a entender, porque quién sabe qué. La verdad, Amelia, es que muchos especialistas estamos de acuerdo en que es importante llevar a los niños. Pues mira, desde chiquito, fíjate que hay que lamentable, pero a veces los pequeños ya desde los cinco, seis años ya sus papás mueren por alguna situación. Es importante hablar con ellos, explicarles lo que va a suceder. Vamos a ir a despedirnos de tu mamá, ¿no? Y si quieres acercarte a verla en el ataúd, en el espacio donde va a quedar. Es que eso es como tuve mamá, me cuidó, etcétera, pero ya no está, me tengo que despedir y dejarla ir. Sí. Ahora, Bertetel, esto me parece muy bien para los papás que tienen hijos pequeños y que ahorita pueden estar pasando por una situación así, pero también yo quisiera que nos ayudaras a los adultos que perdimos, papá o mamá, siendo muy chicos, que los que somos adultos de estas edades, no se usaba, como platicábamos ahorita antes de empezar, no se usaba que te dijeran nada más, te sustraían de la escena terrible y tú no sabías que había pasado, ¿no? Exacto. Esos adultos, tenemos esa huella, tenemos ese dolor, ese duelo no hecho, se puede hacer algo si ya tienes 30, 40, 50 años o más y perdiste a tus padres en una situación así. Fíjate que sí y es una buena pregunta porque muchos estamos en esa situación, mi querida Amelia, como los perdimos siendo pequeños y no se usaba, de lo que acabo de platicar y no se usaba, queda por ahí esa huella, como ese hueco, que fíjate yo he aprendido a decir como que esa pérdida siempre va a doler, el hueco siempre lo vas a tener, más conforme hemos ido creciendo nos hemos llenado de recursos como para ir haciendo esta espiral del que he platicado, de tal forma que el dolor ya no es igual cuando los perdimos a los 10, 5, 6 años, ahora que somos mujeres adultas, ¿no? Pero el dolor siempre está y se mira Amelia, por ejemplo, cuando vemos crecer a nuestros hijos y anhelamos que estuviera ahí el abuelo, ¿no? Y entonces vemos al hijo que se gradúa, que se casa, que saca un premio y nosotros, ay, cómo me gustaría que mi papá estuviera aquí, ¿no? Una. Otra, cuando nosotras mismas sentimos esta falta de apoyo que te decía. Cuando tú tuviste un hijo. Exacto, cuando nace el niño, cuando me casé, cuando yo misma me gradué, cuando hice algo maravilloso, pues volteo a ver y sí están mis amigas, mis amigos, mi pareja, pero no están ellos y entonces es así como que, ay, ¿cómo le hago? A veces pasa que buscamos figuras parentales, ¿no? A veces las mujeres buscamos una pareja mayor, 10, 15 años mayor y entonces pues ahí, según yo, mi relación de pareja, pero en realidad estoy buscando un papá y lo mismo pasa con las mujeres, perdón, con los hombres y es muy natural porque de verdad esta pérdida es muy fuerte a todas las edades, ¿no? Ya cuando somos adultas, ¿qué se puede hacer? Bueno, número uno, como hemos dicho Amelia, reconocer ese dolor, ¿no? Podemos platicar, no, mi papá se murió cuando yo tenía 10 y así como que si fuera una anécdota, ¿no? Pero cuando estamos hablando en terapia o con alguien que verdaderamente hace conciencia de esto, ah, caray, ahí me doy cuenta, que chiquita estaba. Fíjate que a veces vemos niños de la edad que teníamos nosotros. En la que tú perdiste. Y tú dices, ay, caray, estaba yo bien chamaca, ¿no? Bien chamaco. Entonces, ese espejo me sirve para comprenderme también, no, pues con razón ya no me acuerdo, con razón me dolió, con razón me evadí, con razón anduve con Juan de las Pitas que ni me gustaba, pero me daba cariño y me daba protección, ¿no? Porque necesitaba sentir ese cariño. Necesitaba sentir eso, ¿no? Ahora de adultas, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, hay muchos rituales en constelaciones familiares que lo que buscamos es despedirnos, hacer esa conciencia de que no pudo cerrar el círculo, el cículo, circo, círculo, y entonces, ¿qué hago? Pues le digo a mis papás lo que me hizo falta decirles. Primero, agradecerles por la vida, después, a veces dar las gracias porque ya la transmitimos, ya fueron abuelos, o incluso hablarles de lo que hemos hecho, Amelia. Fíjate que eso he visto algunos consultantes yo misma cuando voy a la tumba de mis papás, es como contarles lo que ha pasado en el año. Me pasó esto, me pasó aquello, mira, mira, y a veces les llevo cosas, ¿no? Ajá. Aparte, por supuesto, de los rituales de muertos que acaban de pasar, que son verdaderamente sanadores, ¿no? Es lo, es algunas de las cosas que podemos hacer. Claro. Por otro lado, hay personas que creo que son las menos, que tuvieron una muy mala relación con papá o con mamá, y que cuando tratas o platicas con estas personas te dicen, pues sí se murió, pero como, mira, me llevaba tan mal que, la verdad, no. Ni sentí nada. ¿Cómo no vas a sentir nada? ¿Se siente algo o no se siente y cómo sanar a esta persona? Sí, fíjate que ahí lo que ha sucedido cuando no ha habido una buena relación o cuando los padres se fueron de casa y ya están ausentes, ¿no? Yo oigo mucho esto de yo no tuve papá, o yo lo dejé de ver. Claro, si no, ¿cómo estás aquí, no? Espíritu Santo, generación espontánea, ¿cómo? Generación espontánea. Lo que sucede es que hay mucho enojo, Amelia, porque sí sentí el abandono, sentí mi papá me dejó, se fue, tuvo otra familia, conocí a mis medios hermanos y me siento muy mal porque mi papá se quedó con ellos. De mi misma edad. Sí, de mi misma edad. Hubo uno que les puso el mismo nombre. Fíjate nada más. Fíjate nada más. Hay muchas historias así, Amelia. Sí, que poca imaginación, habiendo tanto. ¿Verdad? Santoral, ¿por qué le ponen el mismo nombre? Berta Díaz y Berta Fernández, ¿no? Imagínate nada más. No, Berta Díaz y Berta Díaz. Ah, sí, claro, porque es papá, claro. Sí. Fíjate, eso, lo que sucede es mucho enojo, que realmente lo que está cubriendo es la tristeza. Es más fácil poderte yo decir, Amelia, me chocó ahorita este señor que pasó y me mojó el vestido a decirte, me sentí muy triste, Amelia, porque era un vestido nuevo, porque este, me dio pena. Es que la tristeza como que no está muy bien vista, ¿no? No. Te puedes enojar y eres muy gallita, pero triste es como de poco carácter. Oye, no, cuando estoy triste estoy triste, con carácter o sin carácter estoy triste. Y a estas personas que te dicen, yo no siento nada, o, ay, total, mi papá se murió y ni me enteré ni supe, en realidad están cubriendo un profundo dolor. La tristeza de haber sentido la pérdida, pues, desde hace mucho tiempo. Porque además, el dolor que les causa o que les causó el que fueron hijos de un padre abandonador, poco cuidadoso, o cero cuidadoso, o violento, en fin, ese dolor primero, y luego la pérdida que también se también duele. Claro, que también duele. Entonces, entiendo que estén enojados. Estamos enojados, pues, sí. Pero la buena noticia es que se puede, porque además, en vísperas de Navidad, yo creo que es el mejor momento para sanarnos lo más posible. Fíjate que sí. No, para poder renacer lo mejor que se pueda. Para poder renacer. Este mes, que bueno, la semana que entra termina también con un tema duro, porque vamos a hablar de otra cosa así, pero es como la antesala para ir cerrando, ir cerrando ciclos para dar la bienvenida a la Navidad, que pues, bueno, también ahí se presta mucho a cómo pasamos la Navidad cuando ya no está mi mamá, cuando no está mi papá. No, y si este año perdiste a tu ser querido, la primera Navidad es desgarradora. Es terrible, es desgarradora, fíjate, ahí sí, ahí se siente mucho el dolor, sobre todo, si hemos estado acostumbrados a estar en una mesa con papá, con mamá, con mi abuelo, ¿no? Y de repente resulta que ya no están, pero ya lo hablaremos en su momento y la verdad es que tienes razón, estamos cerrando ciclos ahorita, noviembre es para cerrar ciclos, el otoño y todo este tiempo, para dar inicio a una nueva etapa, que aunque es invierno y viene frío y todo esto, precisamente es como una invitación a acogernos otra vez, a estar ahí apachurraditos, para reiniciar con la primavera. Claro. Entonces es todo un ciclo. Yo recuerdo hace veinti tantos años, veintiuno, veintidós, que falleció un hermano, el hermano mayor, queridísimo, por los ocho hermanos muéganos y la familia muégano que murió dos meses antes de Navidad y dijimos, sin abrazos, no, no, ¿cómo que sin abrazos? Fue sin abrazos la Navidad porque somos de feliz Navidad y abrazo y beso y todo, y fue un lloradero de todo mundo que dije, y no habrá estado mejor el abrazo, porque de todas maneras ibas a llorar. Pues claro. Entonces si hay recomendaciones que yo dije, ¿cómo no te conocí antes? Para que me dijeras, se abrazan y lloran. Sí. De todas maneras lloras. Claro. Llorar abrazado. Y fíjate que en esas fechas, Amelia, cuando es la cena y todo eso, vale la pena hacer un espacio para recordar al que no está. Claro. Y abrir como la ventanita para si quieres llorar, llora, trae algo que te lo recuerde, trae una anécdota que te lo recuerde, porque finalmente es una sanación para ti y para la familia completa. Fíjate, eso estaría padrísimo, hubiera estado padre que cada quien contara algo. Claro. Claro. Y si lloras, llórale. Claro. Y no pasa nada. Y yo aquí estoy y te apapacho y te escucho. Era como torta ahogada como las de Acapulco, así. Abacalao ahogado. Sí, hombre. Claro. Así nos pasamos con las emociones, mi querida Amelia. Y hay que contactar con tu emoción. Así es. Pues sí, estoy triste. Estoy triste y pues hay que buscar también, obviamente, darle el espacio a esa tristeza y después pasar a una posibilidad donde esto se corrija, por así decirlo, o donde se sostenga y entonces se suelte, ¿no? Por supuesto. Así es. ¿En dónde te localizamos, mi querida? Pues ya sabes, mi querida, en el cuatro, cuatro, dos, tres, siete, ocho, veinte, dieciséis, y en la cintilla de Cadu, que aparece ahí todos los jueces. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti. Nosotros continuamos, parece ser quien padece esto de omicomicosis y uñas enterradas es verdaderamente doloroso y latoso de quitar con este tema. Continuamos. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Uña que encarnada. Encarnada. No es entre la carne, no. Y. El término correcto médico es encarnada. Mira, me acabo de enterar que cosas va aprendiendo uno en la vida. ¿Por qué se encarna una uña? Puede ser de las manos también o es como de los pies. Sí, también llega a pasar, también llega a pasar de las manos, pero comúnmente es en los pies. Es una cuestión multifactorial. Sí. Calzado, sudoración excesiva, que se llama hiperhidrosis, este, puede ser un golpe, un pisotón, puede ser una cuestión anatómica. Una malformación. Alguna malformación, exactamente, este, a raíz de un traumatismo, de un golpe, puede crecer una exostosis, que es como un pedacito de hueso que se forma. Sí. Y entonces, al presionar sobre la uña, la uña cambia su forma. De ser horizontal, se hace curva. Tengo que preguntar, este, como buena mujer que muchos años usó tacones, ¿tiene que ver el asunto esos de tacones de puntita que te dejaban los dedos una encima de otro? Sí. La gente que usa zapatos muy puntiagudos, como las zapatillas o las botas vaqueras. También es una presión excesiva, entonces, al presionarse los dedos, dentro del zapato, con el andar cotidiano, la uña va encurvándose. ¿Cuál es el primer síntoma? ¿Dolor o a veces no duele? No, generalmente hay dolor e inflamación. Mucha gente, con el paso del tiempo, se hace resistente al dolor. Sobre todo, pasa mucho en los adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un adolescente? Que por el miedo de avisarle a los papás, se aguanta el dolor y se aguanta y se aguanta y se aguanta hasta que la mamá descubre el dedo del niño y corren a buscar ayuda. Estamos viendo en la imagen, les platico a los amigos de radio, una uña que la cubre la carne, en todos lados. Sí. Los cuatro lados de la uña, está encima la carne. El dedo es muy muy gordito, por así decirlo. Tiene muy grandes los bordes. Entonces, la uña está prácticamente hundida en el dedo. Y entonces, cuando la uña va creciendo en ese desplazamiento hacia el frente, choca con los bordes de la uña y entonces sigue creciendo, pero entre la presión del zapato y el crecimiento de la uña, ahí es donde se rasga la piel y se encarna la uña. Mauricio, esta imagen donde vemos a esta uña rodeada de carne, ¿ya estaba gordito el dedo y por eso creció así la uña? ¿O los bordes de carne que se ven gordos, gruesos, son a consecuencia de la uña? No, esta es una cuestión genética. O sea, así nació. Sí, o sea, cuando los pies es herencia igual que todo nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, hay gente que es más propensa porque sus dedos son más gorditos, pero hay gente que con sus dedos normales, por la presión del zapato y la presión de la uña, rasgan la piel e inflaman el tejido, entonces el tejido se hace muy, muy gordito. ¿Es en el dedo gordo donde es más frecuente? Normalmente es lo más común, es en los primeros y muchas veces puede llegar al segundo o hasta el tercero. Ok, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer... Cuando ya decidimos decirle a la mamá, a los adolescentes... Hay que buscar ayuda, buscar ayuda, de preferencia ayuda profesional, no ir con cualquier persona, sino alguien que realmente sepa que haga un corte preciso. Hay que cortar la parte de la uña que está problemática, hay que recortarla. Muchas veces la gente, la solución más fácil dice, quítenme la uña, que no es lo mejor. Claro, que debe ser dolorosísimo. Es muy doloroso, es muy traumático, no es recomendable, a menos que sea estrictamente necesario. Porque además va a volver a salir la uña, aunque se la quites. Va a volver a crecer. Y va a volver a encarnarse. Y va a volver a tomar el mismo camino. ¿Qué hay que hacer después de que ya se cortó la uña? Hay que remitir la infección, la inflamación y en el periodo de dos o tres semanas, una nueva revisión y entonces ahí se empiezan a aplicar medidas correctivas. Hay algo que se llama ortonixia, donde se usa... Es una técnica con varios elementos que nos pueden ayudar a mejorar un poquito esa forma de la uña y a que el dedo descanse. ¿En qué consiste? ¿Hay aparatos? Son pequeños elementos como los brackets que usan los dentistas, hay otros que son botones, hay otros que se llaman bandas de memoria molecular. Es una banda específica, como un plástico, que tiende siempre a estar horizontal. Entonces, se pega en la forma curva de la uña con un pegamento especial y como la lámina siempre tiende a hacer esto, entonces nos va a ayudar a enderezar un poquito. Se usan guías de algodón o plásticas para levantar la uña. Sí, hay varias técnicas de acuerdo a cada caso. Y se puede corregir definitivamente. Sí, y cuando ya el problema es muy severo, muy crónico, se puede hacer hasta un proceso quirúrgico que se llama matricectomía. En la matricectomía se hace un corte lateral de la uña y se cauteriza la raíz, la matriz de la uña. Y la uña tiene un espesor cuando después de la matricectomía va a tener un espesor más pequeño y entonces el problema se va a remitir de manera definitiva. Esto es una maravilla para todas las personas que han padecido porque oigo que es algo muy recurrente. Se las cortan y mejoran y luego les vuelve a doler y que es muy doloroso. Pues era hasta una tortura, ¿no? Sí, sí, sí. En la antigüedad que les ponían astillas en las uñas. O sea, es muy doloroso. Sí, 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 es una zona muy sensible. Con muchas terminales nerviosas. Sí, tiene muchas terminales nerviosas. Por eso es que sí es necesario que el procedimiento lo haga alguien que sepa, que tenga los conocimientos y la preparación. Claro. Mauricio, ¿hay alguna edad en donde sea más frecuente esto? Sí, normalmente en la adolescencia empieza a despuntar el problema porque aumenta la actividad hormonal, aumenta la sudoración, los pies están húmedos más tiempo y entonces la piel es más suave, entonces la uña puede cortar más fácilmente. ¿Se va aguardando con el sudor? Exactamente, como cuando estás mucho tiempo en la alberca es como salen tus dedos, ¿no? Así pasa con el pie que está mucho tiempo con sudor. Y hay gente que más adelante tiene ese problema, pero normalmente en un pequeñín es muy raro. Ha habido casos donde bebés que se chupan el dedo, pero en vez de la mano se chupan el pie dentro del vientre de la mamá. Sí. Entonces cuando nacen, por la presión que hacían sobre el dedo, muchas veces llegan a nacer con algún problemita, que nada más es una cuestión de hacer un corte correcto en la uña y se corrige. Eso es muy fácil. ¿Hay medidas preventivas que nos puedas recomendar? ¿Algunas sugerencias? Sí. Uno, ventilar los pies. Dos, sobre todo cuando... ¿Ventilar los pies? ¿Qué es? ¿Llegas a tu casa y te quitas los zapatos? Te quitas los zapatos, los calcetines. Los calcetines también. También. Los adolescentes, para todos, bien recomendable eso, ¿no? Si tenemos problema de sudoración, hay desodorantes antitranspirantes específicamente para pies. Para pies. No hacen daño. No, no hacen daño. Porque lo dicen, es que tiene que sudar y transpirar. Sí, pero si tienes este problema... No, cuando es excesivo, pues sí hay que tratar. De hecho, no lo eliminas, solamente lo reduces. Sí. Este, alternar calzado. No usar el mismo calzado diario. Tratar de usarlos un día sí, un día no. O sea, lunes, miércoles y viernes uso estos, martes, jueves, sábado, otros. Aunque sean tenis, en el caso de los adolescentes, que es como el uniforme habitual. Que sea diferente. Que sea diferente. Que sea diferente tenis. Este... ¿De piel? ¿Referirías o da lo mismo? De piel, de tela, no hay problema. Eso sí. Pero el plástico no hace que sudes más. Sí, pero si tú lo alternas, no hay problema. Y si lo ventilas, ¿no? Muchas veces hay pacientes que yo les digo, cuando llegue de la escuela, que se quite los zapatos y se ponga unos guaraches, unas chaquitas, para que esté fresco su pie. Claro. Hasta los ortopedistas recomiendan mucho alternar zapatos, ¿no? Sí. Por cambiar la pisada, que no sea siempre igual. Exacto. Que no se deforme. Hay mucha gente que le gusta estar descalza. Puede estarlo. Hay gente que estar del piso con los pies desnudos, como que no le agrada mucho. Pero no hace daño estar descalza. Pero no hace daño. ¿Qué más? Limpieza. Limpieza, diario, baño diario. Esto de secarse entre los dedos. Secarse bien, entre los dedos, porque la humedad genera hongos. Ese ya pasaríamos al siguiente. Al siguiente tema. Sí, que también lo vamos a tocar más adelante. Baño, agua, jabón, bien secaditos. Bien secos y listos. Y si le sudan mucho los pies, talco. Desodorante o talco. Si tienes problema de uñas encarnadas, yo no te recomiendo el talco. Ah, ok. Entonces, ¿el desodorante qué son? ¿En spray? En spray o líquidos, en aerosol. Sí. ¿En el pie y en el calzado o nada más en el pie? En el pie y en el calzado se pueden usar. Porque hay unos para calzado. Para calzado, sí, hay de los dos. Dejar ventilar los zapatos. También, igual. Por eso es conveniente alternarlos. Porque muchas veces no se alcanza a secar un calzado. Por ejemplo, ahorita con estos climas, el zapato puede durar húmedo un par de días. Sí. Entonces, si lo vas alternando, te evitas ese problema. Sobre todo si se mojaron, como ahorita que estaba lloviendo. Por lo menos cuando yo llegue, no sé ahorita si siga lloviendo o no. Pero sí también hay que tener cuidado de, si se moja el calzado, hay que quitarnos. Sí, hay gente que se quita el zapato y el zapato está húmedo. La plantilla está húmeda, húmeda. Claro, hasta los calcetines. Hasta los calcetines. Perfecto. Sí. Básicamente sería eso. Pues son buenas recomendaciones, yo creo, tanto preventivas como para las personas que ya padecen de esto. Y desde luego, pues que puedan buscar asesoría. Como siempre lo recomendamos con los que saben. Bien, dependiendo del problema que usted tenga, bueno, pues acuda con las personas que estén capacitadas para hacer esto. Mauricio Escutián, ¿en qué teléfono te podemos localizar? En el 442-323-9643. Perfecto. Y les platicaba que íbamos a hablar de onicomicosis, pero esto va a ser la próxima vez que nos visites. Porque también llegan y parece que llegan para quedarse, ¿verdad? Sí, es una... ¿Es el pie de atleta? Es, exacto. El pie de atleta es la micosis en la piel y la onicomicosis es cuando ya atacan las uñas. Las uñas. Pues este será el próximo tema con Mauricio Escutia para la próxima vez. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Un gusto. Nosotros hacemos una pausa. Quédese, está usted aquí en Confianza. Regresamos. Gracias por comunicarse con nosotros. De verdad que nos encanta recibir todos sus mensajes. Quiere hacerlo a través del WhatsApp, 442-676-0392. Y aquí nos pregunta, con el tema de Bertestela Díaz, de la pérdida de los papás, que si hubo pérdida en el COVID, que uno no se pudo despedir de su familiar hasta que se lo entregaron. Que se hace y ella comentaba, pues que muchos de nosotros perdimos a nuestros papás cuando éramos niños y pues nada más nos quitaron de la escena dramática y que sí hay que hacer un duelo. No importa la edad que tengamos, no importa si pasó hace muchos años, pero hay muchas maneras dentro de estas constelaciones familiares, dentro de poderle escribir una carta, nos recomendaba todas las gracias que le tenemos que dar, todo el agradecimiento que le tenemos a ese ser querido, todo lo que hizo por nosotros. Y bueno, pues una despedida, aunque no esté físicamente, pero sí hay rituales que nos sanan y nos curan, que finalmente de eso se trata, de estar bien. Oigan, muchísimas gracias. Publicaron mis amigos que manejan las redes una foto ayer de los pantalones de piel que los compré en Liverpool, que me preguntaban. Me han hecho reír mucho porque decían, ¿de dónde son los pantalones? Y una persona me pone, pues de la cintura para abajo, ¿no? Pues sí, de la cintura para abajo. Muchísimas gracias. Lidia Zanafre, que ella también los vende, 450 pesos, pues pásanos el dato, tráenoslos aquí, presúmelos. Y con mucho gusto, pues apoyamos todas las ventas y todo lo que puedan y quieran hacer las personas que siempre estamos en la búsqueda de tener mejores y mayores ingresos, sobre todo en esta época. Habló la señora Romero para el servicio a domicilio, que si hay servicio a domicilio del podólogo de Mauricio Escutia, sí, sí hay. Y bueno, pues ya dimos el teléfono para que ustedes puedan comunicarse con él. Nick Tejarrico, siempre un gusto, un placer enorme poder platicar contigo, coordinadora de Patrimonio Inmaterial y Fiestas Comunitarias. Así es, Amelia, muchas gracias. De la Secretaría de Turismo. Gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias, tenemos mucho que platicar. Hoy le toca cadereita. Así es. Y además, el collar no puede ser más hermoso. Vean, por favor, nuestras artesanías. Tenía que enseñarles estas artesanías tan hermosas. ¿Esto lo hacen en cadereita? Fíjate que no lo hacen en Ezequiel Monts. En Ezequiel Monts. Por lo menos este sí, pero este, este, lo compré en Ezequiel Monts. Y tiene aretes, tiene su pulsera y tiene de todo, la verdad. Está espectacular y a mí me encantaría invitarlos, si me permite. Sí, por favor. Pues se va a llevar a cabo el décimo bazar artesanal que organiza la Secretaría de Cultura a través de la Coordinación de Patrimonio Inmaterial y Fiestas Comunitarias. Es el décimo bazar artesanal el 9 de diciembre. ¿En dónde va a ser? Va a ser en Arteaga 89, que es en las instalaciones, a un lado del Templo de Santa Rosa de Viterbo. Pero en esta ocasión, este es nuestro invitado especial, va a ser Cadereita. Entonces, nuestro presidente de Cadereita, Miguel Martínez, él nos va a hacer el favor de mandar toda la identidad de Cadereita. Vamos a tener música, vamos a tener gastronomía, vamos a tener bailes, conferencias, exposición de mármol, en la gastronomía, pues la barbacoa, ya sabes, va a traer su carrito, va a traer la barbacoa, va a tener guisos específicamente de ese lugar. Entonces, nos encantaría, por favor, que pudieran conocer todo lo que se hace, porque aunque es solo y exclusivamente de Cadereita, el municipio especial, alrededor van a estar todos los municipios, como siempre. Recuerda que nosotros, este, invitamos. Le dan fuerza a un municipio, pero todos están ahí. Exactamente, los 18 municipios van a estar ahí. Y yo creo que podemos precisamente conocer un poquito más de lo que se hace, la identidad de cada municipio, que esa es la idea. Nuestra secretaria, Marcela Gerber Pesquera, es justamente lo que hace, lo que transmite. Estas cosas me encantan, estos morteros. Mira, es que no tienes que ir a Cadereita para ver el mármol, o sea, la palma para ver Ezequielmonte, Ezequielmonte, Ezequielmonte. Ahí vas y vas a encontrar todo. Ahí encuentras de todo. 9 de diciembre. Y puedes desayunar y comer, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque van las cocineras, llevan sus postres, llevan la comida para disfrutar ahí, y al mismo tiempo estás escuchando la música, como tríos huastecos. Y te vas internando a lo nuestro, y mientras más lo conoces, más te enamoras. Uno de los ejes principales de la secretaría es la identidad, la cultura en todos los municipios, y es esta una de las partes donde nosotros promovemos lo que es el patrimonio inmaterial, que es la música, que es el canto, que es todos esos rituales que de alguna manera nos dan, pues nos dan identidad y nos ayudan a amar más Querétaro. Y sabes que, Niki, ahorita viendo esta artesanía hermosísima que estamos viendo, y viendo tu collar que me tiene encantada, no tengo nada en contra de las grandes cadenas, que ni siquiera son nuestras, no son mexicanas, pero ¿qué tal si este año buscamos los regalos que queremos dar a esa persona especial dentro de nuestros artesanos? Así es. Imagínate cómo le podemos cambiar la vida a una familia artesana que está trabajando, laborando, que deja los ojos, los pulmones, el cansancio en hacer, pues artesanalmente, pieza por pieza, porque bueno, esto se trae colgado, esta palma. Esta belleza, y la verdad no es cara, tengo que decirles que me costó 600 pesos. O sea, esto, esto y los haré. ¿Todo? Todo, todo. O sea, 600 pesos. A ver, encuéntrense un regalo. A ver, de hecho, mis hermanas me decían, ¿y nos compras allá nuestro regalo de Navidad? Si no nos has comprado uno de estos, por favor. Sí, o sea, la verdad es que sí puedes ir a adquirir tus regalos ahí, y apoyar a los artesanos, porque bien tú lo dices, este es apoyar a las familias. Por supuesto. Además, ustedes van a conocer a los artesanos ahí, los conoces trabajando, haciéndolo, que eso es lo bonito de este bazar. Claro. Porque tú los ves directamente a ellos, ellos platican, ellos están ahí bordando, ellos están realizando su artesanía. Entonces, es un contacto directo con lo tuyo. La verdad es que con lo tuyo. Y además, estas tiendas enormes no nos necesitan, nuestros artesanos sí nos necesitan. Yo vi este. Y qué orgullo traer esto puesto. Yo lo vi este bien carísimo en una tienda. O sea, cuando lo vi con un artesano, pues... ¿O se lo compran a algunos artesanos? Pues seguramente se los compran y se los llevan, ¿eh? Sí, claro. Y por eso nosotros, la Secretaría, trabajamos directamente con los artesanos. Sí. Para que ellos puedan mostrar y no regatear. Pero la verdad es que es algo que tenemos que apreciar de ellos, ¿eh? Definitivamente es cosa nuestra. ¿Y cuántas veces, Nick, te aprecian esto más los turistas extranjeros que los mismos mexicanos? Dicen, no puede ser eso. Exactamente. Fíjate que nosotros este pasado fin fuimos a la Ciudad de México, a Los Pinos, nos invitaron. Invitaron a la Secretaría al tercer evento de original. Hemos ido ya por tercera vez ahí, donde se junta a todos los artesanos del país. Nosotros llevamos a Mialco y llevamos a cocineras. Bueno, no sabes, están fascinadas con las cocineras, con todo. Y ese es un intercambio de cultura, de saberes, de tradiciones. Que, híjoles, es impresionante todo este mundo artesanal. O sea, el director, la secretaria federal, decía que no se podía mover de la cocina de Tolimán. Probando, de verdad, ¿eh? El amarillo. El garbanzo en amarillo. El garbanzo en amarillo. Es una delicia. Decía la licenciada Alejandra y el director de Los Pinos, que se llama Homero, decía, nosotros queríamos caminar y por todos los están. No, nos quedamos en Querétaro. O sea, nos encanta y queremos siempre verlos. Pues qué bueno. La verdad, sí, se han estado invitados los artesanos. Quiero decirte, a lo largo de todo este año han tenido muchas experiencias. Los hemos llevado a México, los hemos llevado a viñedos, los hemos llevado a festivales, que ellos nunca pensaron que podían estar en el festival de Japón, por ejemplo, aquí en Juriquilla, y con personas que no los conocían, con otras culturas. Niteja, tú que tienes dos años inmersa en este universo de artesanos, ¿tú crees que hoy, por lo menos los artesanos de Querétaro, vivan mejor que antes? Entonces, económicamente hablando, porque sí, qué padre ir a una exposición de Japón, etcétera, etcétera, pero están viviendo mejor. Hemos logrado subir un poquito su calidad de vida. Mira, yo creo que por lo menos este gobierno, a través de nuestro gobernador, Mauricio Curi, le hemos dado más espacios, se les han abierto más las puertas. O sea, eso es definitivamente... Ellos se acercan a nosotros y nos dicen... Siempre nos habían dicho, sí, siempre los apoyamos, los apoyamos, pero nunca nos daban realmente algo. Nosotros, a través de una pasarela, les damos a conocer los rebozos, por ejemplo, que se llevó a cabo hace 15 días en el campestre. ¿Tienes pasarelas incluyentes? Exactamente. Y ahí están las de talla grande y las bajitas. En silla de ruedas. En silla de ruedas, claro. Y estuvo muy bonito. Entonces, ellos dicen, uno, tomarlas en cuenta, están fascinadas en la pasarela. Sí. Entonces, eso. Luego nosotros, o sea, de alguna manera, los involucramos en otro ambiente. Tanto que, bueno, la secretaria, precisamente lo que se recaudó, ese ya se va a dar material el 9 de diciembre para que ellas sigan bordando. Entonces, siempre es un apoyo verdadero y constante para los artesanos. Creo que sí han tenido muchas oportunidades porque vamos a los municipios y no se acabó. O sea, que nosotros teníamos un problema, por ejemplo, con Peña Miller, que decía, es que yo no tengo nada. No, claro que sí. Todos tenemos algo. Y rascamos, les llevamos talleres, les llevamos pláticas. Y, bueno, salieron las bordadoras, salieron, todos estos portadores de costumbres y tradiciones, salieron a través de sus fiestas patronales, que es en esta coordinación donde nos apoyamos. Bueno, hemos apoyado talleres para la indumentaria, para que no se pierda su música. Para que lo sigan haciendo. Para que lo sigan haciendo. Para que lo sigan haciendo. Esta indumentaria y esta música. Yo creo que estas comunidades han sido muy apoyadas en estos dos años, la verdad, por el gobierno del Estado. Y a través de todo esto, o sea, un acercamiento con la gente. Y la gente sí ha localizado lo que se hace en cada espacio, en cada lugar. O sea, se va poniendo en contacto con cada uno de los artesanos de cada municipio. Yo les digo siempre, vámonos y ahí se les va a abrir las puertas. Y es verdad. Los hemos llevado a México y se les ha abierto la puerta, directamente les hablan ya ellos, los contratan, los llevan, los traen y los tienen para todos lados, les compran material. Ahora, un artesano o una artesana de Amealco, por seguir con el ejemplo, ¿representa a todos los artesanos de Amealco? Sí, sí, realmente sí. O sea, no se ayuda a uno, se ayuda a todos. ¿Directa o indirectamente? Exactamente, se ha hecho una gran comunidad de artesanos. Tenemos nosotros un grupo de cerca de 400 que han llegado solitos. Nosotros no hemos llegado a ciertos espacios, sino ellos llegan. Ellos llegan, el contacto y la comunicación es directa. Y ellos apoyan. De repente estamos en el bazar y nos dice el de Tolimán, nos dice la de Caderey, nos dice la de Amealco, que todas están integradas, que todas están vinculadas, se apoyan. A veces no hay un listón para acá y otro listón para allá. O como los talleres, como te comentaba, en los talleres asisten todas. O sea, todas, todas. Hemos llevado talleres de costos, de marca, de cómo usar las redes sociales. Sí se les ha abierto el panorama. Y me encantaría un día que puedan acompañarnos y hablar directamente con ellas. Para que vean qué han aprendido ellas, qué han... Sí, ya que ando de preguntona, déjame ir a preguntar. De verdad que sí, para que no se lleven la idea. Ay, pues claro, ella va a decir que sí. Claro. No, conózcanlas y veanlas qué felices están de ser tomadas en cuenta e invitarlas a todos lados. Y además no se les cobra nada, o sea, nada, o sea, nada. Nosotros las llevamos, las traemos. Al contrario, les pagan todos los gastos, los diáticos para ir y venir. Y si es un bazar artesanal, hasta comida les damos, les damos su mesa, su silla, la publicidad que estamos haciendo por ellas. Claro, y que se sientan tomados en cuenta los artesanos. Se sientan tomados en cuenta, la verdad. Yo creo que muchos de ellos no soñaron con ir a la Ciudad de México, con ir a una exposición de Japón. Acaban de llegar, te digo, de México y no hay día que no me escriban. Gracias, bendiciones para todos ustedes. Nos fue súper bien, gracias por llevarnos y esperamos que nos vuelvan a llevar. Y si Dios quiere, para el año que viene, los volvemos a llevar a la Ciudad de México. O sea, la secretaria Marcela Gerber se ha preocupado precisamente por estos espacios para ellos y nos han invitado a Los Pinos una vez más. Entonces, es una oportunidad bien grande. 9 de diciembre, que es ya, está la vuelta a la esquina. Sábado. Sábado, 9 de diciembre, desde las qué, 9 de la mañana, 10 de la mañana a las 7. Ahí es la cita en Arteaga. 89. 89. A un lado del templo de Santa Rosa de Viterro. Pues ahí vamos a desayunar, a comer, a lo que sea y a comprar nuestros regalos. Espérense, espérense tantito. Ellos nos están necesitando. Cadereita de Montes y su cultura, ahí está. Ahí vamos a estar. Ahí van a estar. A las 11 de la mañana va a ser la inauguración, donde viene el presidente con nuestra secretaria Marcela Gerber y ahí van a estar. Ahí estaremos. Los esperamos con mucho gusto. Claro que sí. Nick Tejarrico, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Te agradecemos mucho. Gracias. Alex Cantón está con nosotros, psicoterapeuta, con una de las grandes preguntas. ¿Cómo sé si soy homosexual o no? Vamos con él. ¿Cómo tener claro si soy homosexual? Alex Cantón, un gusto, como siempre, tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Amy? Muy buenos días, muy buenos días. Un gusto saludarles. Gracias. Hay una etapa de, me imagino que sea en la juventud, en la adolescencia, donde el homosexual, el hola, se hace esta pregunta, ¿seré o no seré? ¿En qué tiene que fijarse? ¿Cómo saber, cómo lo pueden ayudar un psicoterapeuta? Pero por lo pronto, así de entrada, ¿en qué se debe de fijar? Fíjate, debería de ser algo muy simple. ¿Ya me gusta o no me gusta? Porque la homosexualidad se descubre como la heterosexualidad. ¿Cómo saber si soy gay? Pues de la misma manera que un heterosexual sabe que lo es. Lo que pasa es que la cultura no favorece el tema del autodescubrimiento cuando no se es heterosexual. Ya hemos platicado aquí anteriormente del heterosexismo, en donde la sociedad deduce que todo mundo tiene que ser homosexual. Heterosexual. Heterosexual, perdón. Sí, bueno, el papá de un niño de tres o cuatro años le pregunta, ¿quién te gusta? ¿Qué niña te gusta? Exactamente. O sea, tiene que ser niña la que le guste al niño. ¿Hay alguna niña que te gusta en la escuela? No le pregunta a quién te gusta. Y no hay la continuación. Oye, ¿y hay un niño? En caso de que le responda que no. Entonces, no hay esta... Apertura, digamos. Exactamente, esta apertura social se está empezando a abrir, por supuesto, pero sigue estando muy cerrado. Entonces, el tema de la orientación sexual, sea la que sea, homosexual, bisexual o heterosexual, de forma básica, se descubre. No se forma, no se construye, no se decide. Ya lo hemos platicado aquí anteriormente. Ahora, ¿qué factores son los que impiden que se descubra uno? Pues la buena de acondicionamientos sociales. Sociales, claro. Prácticamente a todo mundo nos educan para ser heterosexuales, tanto en casa como en la televisión. ¿Qué es lo que esperan, la familia, la sociedad, la religión? Eso es lo bueno. Exactamente. Como si lo otro fuera lo malo. Exactamente. Este es el heterosexismo. Entonces, a lo largo de la vida, antes de ser conscientes de nuestra orientación sexual, que usualmente es alrededor de la adolescencia, la pubertad, cuando viene el despertar sexual. ¿12, 15 años? Usualmente. Puede ser mucho antes, puede ser mucho después por este factor. Vamos absorbiendo las personas que no somos heterosexuales toda esta información negativa. Entonces, esto va bloqueando el autodescubrimiento. Empieza a haber negación, todo el proceso del clóset, del cual ya hemos hablado. Y vaya, para una persona no heterosexual, como en mi caso, viene un periodo de conflicto interno, todo este periodo del clóset, etcétera, hasta que queda completamente claro y digo, ah, caray, bueno, soy gay. A ver, el miedo al rechazo de la familia, el miedo al rechazo de la sociedad, también influye. Por supuesto. Para bloquear y decir, no, no, es que tengo que ser heterosexual. Exactamente. Y eso alarga el periodo de aceptación. Puede alargarlo. En las nuevas generaciones es más corto. Claro. Porque hay mucho más apertura. Ya se habla de esto. Aunque hay todavía un problemón. Pero bueno, idealmente, al final, pues la naturaleza gana y termina o puede terminar contundentemente, claro. Hay un tema con muchas personas que de pronto entran en pánico y es el tema específico de hoy, seré o no seré. Porque hay muchas personas, muchísimas, hombres y mujeres que entran en este conflicto genuino, quizá no con tantos temas de homofobia, me han llegado a consulta y decir, a ver, no me importa si soy de un lado o del otro, lo que pasa es que no tengo ni idea. Lo más que quiero saber de dónde soy. Exactamente. Y genuinamente hay muchos heterosexuales que pasan por un periodo de duda y de transición en donde genuinamente no saben hombres y mujeres. Y a veces puede generar bastante ansiedad, a veces no tanta. Por eso me quise enfocar en esto. En este caso, es completamente normal. En la adolescencia suele haber un periodo como de experimentación en donde homosexuales, heterosexuales pueden tener encuentros o jugueteos sexuales con otras personas. Es muy común también que personas que se denominan heterosexuales y que son heterosexuales, en alguna borrachera, tienen algún encuentro homosexual o... Pero esto no los hace homosexuales. Exactamente. Ok. Pero sí hace que muchas personas les surja la duda, ¿seré? Porque tuve una relación, tuve varias relaciones con otras personas de mi mismo sexo o no. Entonces aquí es muy importante darse el tiempo como para asentar emociones, condicionamientos. Las relaciones sexuales no hacen a alguien homosexual o heterosexual. Hay homosexuales que tienen relaciones con mujeres, hay heterosexuales que tienen relaciones con... Con el mismo sexo. Con el mismo sexo, exactamente. La práctica sexual no define la orientación sexual. Es muchísimo más amplio. Eso es muy importante lo que estás diciendo. Importantísimo darnos cuenta. Sí. Una cosa es la orientación sexual y otra cosa son las preferencias sexuales. La preferencia es, en determinado momento, qué prefiero para mi actividad sexual. Con un hombre, con una mujer, con ambos, en grupo, en solitario. Los seres humanos podemos tener actividad sexual con prácticamente cualquier cosa, hasta con una escoba. Y eso no define la orientación sexual. Entonces es muy importante darnos cuenta de esto y este es el factor que más confunde. Esta no es la orientación. Correcto. La orientación sexual es un patrón permanente de atracción sexual, espiritual, emocional, afectiva, de toda índole, de proyecto de vida con alguien del sexo opuesto, de ambos sexos o del mismo sexo. Un patrón permanente. Alex, escuchaba a una mujer, no sé, ya con algunos años, que sus últimos 10 años los vivió con otra mujer. Y ella decía, no soy homosexual, soy heterosexual, pero vivo mi sexualidad con alguien de mi mismo sexo. O sea, eso no es un periodo de 10 años vives con alguien. Podría ser. ¿Puede ser? Podría ser. ¿O puede ser bisexual? También podría ser. Se hacen bolas, creo que ahí. Lo que pasa es que la sexualidad humana es tan diversa como personas hay en el mundo. Cada uno de nosotros tiene una sexualidad única e irrepetible. Habría que ver el caso específico. Podría haber algo de negación, podría no serlo. Pero habría que ver el caso específico. ¿Cuándo buscas una terapia? ¿Te tiene que afectar mientras no te afecte, mientras estés bien y aceptándote como eres, estás bien? ¿O en qué momento se busca la terapia? Cuando cause algún conflicto, algún conflicto interno, ansiedad demasiado, incluso existe el trastorno obsesivo compulsivo gay o homosexual. Es un trastorno obsesivo compulsivo, un TOC, pero específicamente con contenido de ser gay. Es una persona heterosexual que de pronto se obsesiona con el hecho, y si soy, y causa un conflicto gigantesco. Ahí requiere terapia, sobre todo cognitiva o conductual, porque hay que tratarlo como cualquier otro TOC. Creo que esto ya lo habíamos platicado. ¿Te puedes volver gay cuando no? No, no, no hay forma de volverse gay. Ok. No hay manera. Ni porque te cansaste de alguien del mismo sexo, ni porque te trataron mal, porque eso también lo escucharon. Nacemos así. Nacemos así. Ni por acoso sexual, ni por violaciones. Escuchaba una mujer también que decía, es que tuve tan malas relaciones con los hombres, que con las mujeres me llevo mucho mejor, entonces ahora ya soy no. Pues probablemente las malas relaciones con los hombres fue porque siempre fue lesbiana. Exactamente. Es muy probable. Claro. Hay tres factores que quiero dejar aquí para darnos cuenta qué es lo que puede construir alguien como homosexual. Esto es fascinante. Es el amor según Steinberg. Son tres factores. Primero que nada la pasión, después la intimidad y luego el compromiso. El triángulo del amor. Exactamente, el triángulo del amor. Es maravilloso. La pasión tiene que ver con la sexualidad. Entonces, alguien que solamente tiene pasión es sexo de una noche o sexo sin compromiso y no importa con quién se tenga. No define la orientación. Está la intimidad, que es justamente el acercamiento con una persona, el tener esta intimidad compartida, esta cercanía emocional. Es emocional, no es sexual. No. Es que tanto hablamos. Aquí sería el caso de una amistad, por ejemplo. De alma a alma, que tanto nos entendemos. Exactamente. Hay mucha intimidad, pero somos amigos. Sí. Y finalmente está el compromiso. El compromiso puro puede ser como con un roomie, con un compañero de trabajo, con... Con tu hijo. Con el hijo, con quien sea. Son factores independientes. Obviamente se pueden interrelacionar entre dos, pero para definir la orientación sexual se tienen que unir las tres. Tiene que haber pasión, tiene que haber intimidad y tiene que haber compromiso. Si falta alguna de ellas, pues no es orientación sexual. Que yo lo conocía como el triángulo del amor, justamente, y también dentro de la homosexualidad, pues tiene que haber triángulo del amor como dentro de la heterosexualidad y la bisexualidad. O sea, tienen que existir estos tres vértices para iniciar este triángulo. Sí, justamente. Entonces, a final de cuentas, ¿cómo se sabe si soy homosexual? Pues conociéndome, escuchándome y sabiendo por dónde va mi tirada de vida, una vez que puedo limpiar toda la bola de condicionamientos socioculturales. El haber tenido una mala relación con el papá, no te hace homosexual. El haber tenido alguna mala experiencia sexual o una violación, no te hace homosexual. Nada. Las violaciones o los abusos sexuales no forman la orientación sexual. La confunden. Claro. Porque también hay muchas personas que, ah, es que fue violado. O sea, no es que sea gay mi hijo, es que... Es que lo violaron. Lo violaron. No, no tiene nada que ver. Se es o no se es y se nace. Así, así tal cual. Quien todavía esté en esta duda, que debe ser terrible el no aceptarte, el no saber, también personas que son homofóbicas, pero que sí son homosexuales, pero entonces tienen un... No me puedo aceptar porque me odio, porque odio lo que yo represento. Claro, no puedo tolerar. Porque odio a mis gustos. Que te hablen, que se pongan en contacto contigo en donde. Claro que sí. Me pueden encontrar en el 55, 25, 60, 73, 30. Y en mis redes Instagram y Facebook, Plenitud Gay. Atiendo aquí en la Colonia Cimatario y en línea para personas en cualquier lugar. Alex Cantón, muchísimas gracias. De verdad, temas interesantes que hay que tocarlos y qué bueno que cada vez se toquen con más apertura. Con todo, cariño. Muchísimas gracias. Igualmente, vamos a hacer una pausa. Está usted aquí en confianza. No se vayan. Regresamos. Estamos de vuelta. Ya llegó la feria y nosotros vamos a obsequiar boletos. Así es que pónganse muy listos. Las primeras dos personas que nos manden un WhatsApp al 442-676-0392. Se van a llevar dos pases para dos personas, o sea, un pase doble. Y la segunda persona, o la primera, que nos llame tres boletos para que puedan disfrutar de la feria solamente el día de hoy. Por favor, si ustedes no pueden ir el día de hoy, denle chance a los que sí pueden para que nos llamen 676-0392. Nosotros continuamos con Mariana Perusquía, que ya está aquí con nosotros. Adelante, Mariana. Hola, Amelia, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos al auditorio que nos ve y nos escucha. Hoy es Jueves de Arte y Cultura y les quiero extender la invitación para un concierto del Ensamble Ros Carré. Y justo está aquí conmigo Juan Rosas Carreto. Eres músico, el flautista del Ensamble y además estás en la organización de este concierto que van a dar el día de mañana. ¿Cómo estás? Sí, es muy bien, muy bien. ¿Cómo te encuentras tú? Bien, muchas gracias. Me da mucho gusto tenerlos por aquí. Justo platicábamos que hace algunos años, cosa de tres años más o menos, poquito antes de la pandemia, hicimos una entrevista para hablar del Ensamble Ros Carré. Y ustedes todavía eran, digo, son muy jóvenes, todavía eran más jóvenes, pero ahora ya empiezan a consolidar este ensamble que haces dúo con tu hermana. Sí, exactamente. Normalmente es un ensamble de dos músicos. Yo toco la flauta transversal, la flauta moderna y Elizabeth, mi hermana, toca el piano. Bueno, y normalmente sí solemos tocar repertorio moderno, digo moderno dentro de la música clásica, ¿no? Claro. De la música del siglo XVIII, XIX, XX, ¿no? Es en lo que más habíamos abarcado. Si bien también conocemos, claro, el repertorio barroco como parte de lo que es la formación de los músicos, esta vez justamente con este concierto nos queremos acercar al barroco, pero de la manera más pura y más limpia, vamos a decirlo así. Sí, porque no lo vamos a hacer con los instrumentos modernos, no va a ser con piano, no va a ser con flauta. Va a ser con flauta traverso, la flauta barroca, que es usada en el siglo XVII, y con el clavecín, que es un antepasado también del piano. Correcto, que son los instrumentos que van a ocupar en De Viaje por el Rhin, que es el concierto de música barroca que van a ustedes ofrecer. ¿Cuándo, a qué hora y dónde, Juan? Va a ser el día de mañana, el día 24 de noviembre a las 6 de la tarde, los vamos a estar esperando desde las 5.45, 50, para que lleguen un poco antes y puedan disfrutar desde el inicio de todo el concierto. Y es cooperación voluntaria, según lo que tengan en sus corazones y en sus deseos, comparte. Excelente. Bueno, que esta es otra forma en la que nosotros podemos sumarnos a la música. A lo mejor, si usted va con toda la familia completa y, no sé, son 5 o 6 miembros en la familia, a lo mejor pueden dar su cuota voluntaria que les permita ser accesible, pero que no se pierdan el concierto. Oye, Juan, ¿cómo podemos seguir al ensamble en redes sociales? Y cuéntanos un poquito el repertorio que se va a tener el día de mañana. Claro que sí. Bueno, en redes sociales prácticamente en todas nos pueden encontrar como enroscar.7, con una sola R, es decir, nada más usamos las primeras dos letras de nuestro nombre, en, samble, ros, solo ro, carre. Entonces, así nos pueden encontrar, enroscar.7, así en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, y en Twitter, ahí también tenemos uno, pero ese es más relacionado con Roscaré Proyectos, que es el otro generador de proyectos que también tenemos para eventos culturales y otras cosas. Muy bien. Ahora, el repertorio. Olvidaba decir, claro, un detalle más sobre el concierto. Vamos a tocar, claro, con flauta transversal, bueno, flauta barroca transversal y clavecín, pero también vamos a tener dos invitados. Un contrabajista que ya ha tocado con nosotros bastante seguido, nos va a estar apoyando con el bajo continuo, y también vamos a tener por primera vez a una compañera también que estudió conmigo, incluso en mi salón, señora Eze López. Va a estar tocando violín con arco antiguo y todo. Entonces, la verdad, vale mucho la pena animarse a ello. Ahora, el repertorio. Como digo, todo va a abarcar música del barroco, pero vamos a alcanzar un poquito el inicio de lo que precedió al clasicismo, que es un poco después, que es la música de uno de los hijos del famoso Johann Sebastian Bach, que es Carl Philippe Emanuel Bach. Vamos a tocar la sonata en la menor para flauta sola. Luego vamos a tocar la sonata en do mayor para flauta y bajo continuo de Johann Sebastian Bach. Vamos a tocar la marcha de los esitas, de Pancras Royer, un compositor francés. Y también vamos a tocar el trío sonata 42 a 4 de Georg Philippe Telemann. Muy bien. Pues es parte de lo que van a ustedes ver mañana. Si quieren acercarse a conocer un poquito más de la música clásica, y en particular de la época barroca, pues entonces este es el concierto ideal para el día de mañana por la tardecita de viernes. Así es. Oye, ¿alguna vía de contacto o directo que llegue la gente a taquilla y pueden comprar sus boletos? Bueno, no va a haber boletaje, así que libremente pueden llegar ahí al museo regional, pasar y disfrutar de la música, como debe ser, con este rico clima que queda perfectamente. Exacto. Bueno, muchísimas gracias Juan y éxito en la presentación de mañana, que sea la primera de muchas y por supuesto aquí lo estaremos compartiendo. Te agradezco la visita. Bueno, gracias por invitarme. Oigan, en este Jueves de Arte y Cultura yo también quiero recomendar otro concierto, es música totalmente diferente, pero también es una propuesta innovadora musicalmente, hablando del tema contemporáneo. Viene Fuenzanta, es una artista mexicana, ella es originaria de Veracruz, se fue a Ámsterdam hace ocho años para estudiar, está bajo la influencia de la música del jazz, la fusión de los ritmos latinos, la música mexicana y va a tener una presentación dentro del sexto festival Jazz en Movimiento, este jueves precisamente en el Centro Académico Cultural de la UNAM Campus Juriquilla. La artista, bueno, pues viene a Querétaro y con esto arranca su gira en México. Aquí empieza en Querétaro una serie de presentaciones, porque después va a estar en Ciudad de México naturalmente, ahí tendrá una presentación en la teatrería, también me parece que estará en Jalisco, tiene otra presentación y va a cerrar con un concierto naturalmente en Jalapa, Veracruz, de donde ella es originaria para el día 2 de diciembre. Si ustedes quieren disfrutar de su música, hoy la cita a las 7 de la tarde pueden reservar vía el 442-238-1003, el costo de boleto en tequilla es 200 pesos por persona. Ya saben que el CAC es este Centro Académico Cultural que está en la UNAM, en su campus Juriquilla. Y vamos a escuchar un poquito de lo que nos compartió Fuenzanta hace unos días, que tuve la oportunidad de hablar con ella, justo sobre lo que va a presentar aquí en Querétaro. Pero yo, claro, crecí con también el folclore latinoamericano y quieras o no, lo voy tocando por todos lados, pero siempre está dedicada a, pues, también a, sobre todo a la gente mexicana, que compartimos las mismas referencias culturales de realismo mágico, de surrealismo de música, de cultura y, bueno, eso me hace mucha ilusión también, poder, este, aportar también una visión experimental. Querétaro, tierra hermosa de desiertos y bellezas, me muero por cantar para ustedes el 23 de noviembre y espero verlos ahí pronto, con todo mi amor. Bueno, con ella platicamos hace algunos días, seguramente ella está más cerca de México, Querétaro, que otra cosa, porque el concierto, pues, es al ratito, a las 7 de la tarde, ahí en la UNAM, no se lo pierdan. Y voy a cerrar mis recomendaciones de esta semana con una obra de teatro que tampoco se pueden perder porque es una adaptación de la obra de Juan Rulfo que hizo Pepe Oms, la adaptación, por ahí tuvo la importante participación de Araceli Ardón en una obra que se llama Murmullos y que nos va a presentar personajes icónicos de Juan Rulfo como Pedro Páramo. Ellos han hecho un gran esfuerzo para esta temporada que termina mañana en el Centro de las Artes de Querétaro a las 8.30 de la noche. Vamos a ver la actuación de un gran elenco, tiene un reparto muy importante. Está Víctor Bonilla, que es un actor muy joven, ya reconocido en el ámbito del cine mexicano y en algunas series que lo hemos visto. Está Román García, que es un emblema del teatro en Querétaro, Esteban Monroy, Grace Carranco, Fátima Saavedra, hay una colaboración de Niyura Delgado, Andrea Noli y Verónica Carranco, que tienen una participación en multimedia, por ahí hay fusión entre el teatro escénico y lo multimedia, hay interacción con videos y demás. Además, es una obra muy interesante, el costo es 400 pesos por persona, pero si ustedes tienen la oportunidad de ver y disfrutarla mañana a las 8.30 de la noche, vayan bien abrigados, porque está haciendo frío ya, en Querétaro, ahí en el patio del Centro de las Artes de Querétaro, que está en la calle de Arteaga, número 89, en el centro. Y bueno, pues, tuve la oportunidad de platicar con Pepe Oms hace una cosa de dos días, me parece, aquí en el noticiero, que estamos en la mañana, y quise retomar un poco de lo que me dijo Pepe justo para invitarlos a esta obra de teatro. Digamos que la estructura básica es Pedro Páramo, entonces tenemos el Llano en Llamas y algunos de los cuentos, de Talpa, de Por favor que no me maten, en fin, hay varios cuentos y hicimos un trabajo en el cual Araceli Ardón fue quien nos guió literariamente para ir siempre en el buen camino y logramos una muy buena adaptación de la combinación de varias partes de las obras. Aunque digo, la columna vertebral es Pedro Páramo. No se lo pierdan y es todo en este Jueves de Arte y Cultura. En redes estoy como Mariana Perusquia Mendoza en Facebook, Instagram MarianaPM09 y en X, antes Twitter, MarianaPM84. Yo regreso el próximo Jueves con más recomendaciones en Arte y Cultura. Amelia, muchas gracias. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, gracias a las personas que llamaron, ya se fueron los boletos de la feria que regalamos. Me están preguntando el teléfono de la persona que habló de cómo sanar la muerte de los papás. Y que también, cómo sanar la muerte de un ser querido cuando no nos pudimos despedir de él. Les doy el teléfono a Berta Estela Díaz, 442-378-2016. Ahí está el teléfono, que digo los teléfonos muy rápido, tienes razón, hablo como si me estuvieran carrereando. 442-378-2016. Y también me solicitan los datos de Ricardo Paz, que habla de tu pensión en este segmento que se llama ¿Qué onda con tu pensión? Hablando de pensión del Seguro Social. La dirección es www.pensionesyasociados.mx. Está apareciendo en sus pantallas para los amigos de radio, www.pensionesyasociados.mx con el señor Ricardo Paz. Y nosotros vamos a hablar de yoga. Y me da mucho gusto que nos acompañe esta mañana Fernando Suáste. Él es instructor justamente de yoga. Y no solo de yoga, sino de yoga y pranayama como un modo de salud integral. No solamente si quieres bajar de peso, sino para sentirte bien, pero para estar bien de una manera integral. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido, maestro. Hola, muy buenos días. Bienvenido tenerte aquí. Gracias. ¿Por qué hablan los maestros, los instructores de yoga como una forma de vida, como una filosofía de vida? No solamente es un ejercicio tal. ¿Por qué? Sí. ¿A dónde llega el yoga? El ejercicio al que te refieres, que comúnmente vemos que la gente cuando hace el yoga son asanas nada más. Son asanas y las asanas son parte de todo un concepto que es el yoga. El yoga tiene otras partes. Una de esas importantes es el pranayama. Ok. Que son ejercicios de respiración. Ok. Entonces, ¿la combinación entre ejercicios de cuerpo con ejercicios de respiración? Aparte hay más cosas para el yoga. Lo que te iba a decir. Meditación, por ejemplo. Todavía nos falta. La meditación, la nutrición. Por ejemplo, también tu capacidad de relajación. Hay muchas partes. Tu comportamiento con los demás, contigo mismo. Es toda una forma de vida el yoga. ¿Te hace mejor persona practicar yoga? Sí, te conecta contigo. La palabra yoga es unión. Unión de tus partes. Tu parte física, tu parte emocional, tu parte mental. Y después con el macrocosmos, con la sabiduría universal. Eso, por supuesto, que te da un bienestar, te da una paz, te da salud. Mejora todos los aspectos de tu vida. No solamente, como decías, quiero bajar de peso y hago yoga. No solamente. Hay muchos otros métodos. Mucha gente lo usa y es válido. Está bien. Van a hacer ejercicio, a hacer asanas. Pero el yoga es el paquete completo. Van a hacer ejercicio, pero de alguna manera se van involucrando en todo lo demás. Porque no puedes hacer yoga si no tienes una respiración adecuada. Así es. Las pocas clases que he tomado. Entonces, cuando respiras, vas haciéndote consciente de muchas otras cosas que están sucediendo en tu cuerpo. Bueno, respiramos y el prana va fluyendo de manera correcta. ¿Qué es el prana? El prana es la energía sutil que todos se absorben. ¿Lo que aspiramos? Respiramos, captamos como una esponja por tu piel, en el contacto con la naturaleza, con los rayos del sol. Cada respiración que tomas, ahí está el prana, que es la energía sutil. Es lo que entra en nuestro cuerpo. Se entra en nuestro cuerpo y se distribuye por el sistema pránico. Y ahí la respiración, las técnicas del pranayama es lo importante para distribuir correctamente ese prana. No nada más que entre ella, sino hay que distribuirlo. ¿Qué hacemos con ese prana? Ajá. Ese prana que hace, te equilibra, te da paz, te da calma. Por ejemplo, en una vida estresada como la que vive mucha gente por sus trabajos, las obligaciones, los problemas. Necesitamos calma, paz y el estrés nos enferma, el estrés nos envenena. Es una pauta para enfermedades fuertes como las enfermedades autoinmunes, que ahorita son de las más numerosas en el mundo. Y el yoga puede sanar todo eso. ¿Qué le dirías a una persona de tantas que vivimos estresadas, que nos molesta el tráfico? A veces hay gente que yo digo, está enojada, con quien no sé, o con el mundo, se le ve, se le nota. Aunque no haya tráfico. Aunque no haya tráfico, ¿verdad? Hay gente que el otro día veía a alguien que tiene las arrugas hacia abajo. Yo decía, esta persona no ha sonreído nunca en su vida, o sea, ¿verdad? Sus gestos que dices, la están pasando mal en esta vida. ¿Qué les dirías? Porque sí, respiración, yoga, todo esto, pero hay muchas personas que no pueden acercarse de lleno al yoga. Tienen que empezar a considerar un cambio de vida para mejorar. No podemos amanecer el día y que el día sea igual al anterior, triste, con problemas. La gente se levanta ya de mal humor desde la mañana. Esto es terrible. Como dices, la gente desde la mañanita ya sale de su carro, ya está enojada. Entonces, no, no puede ser eso. Hacer consciente. Tenemos que hacer conciencia de que necesitamos mejorar. A veces nosotros mismos no tenemos la capacidad de saber cómo hacerlo. Pero por eso el yoga es una excelente alternativa. Entonces, no nada más haces ejercicio en una sala. El yoga, ese es el yoga en el tapete. Pero hacemos yoga fuera del tapete. Entonces, tenemos que meditar, hacer el pranayama, ir a talleres de mejoramiento, viajes de crecimiento, lo que hacemos en donde trabajo, que es Vindu Yoga. Eso poco a poco te lleva a mejorar. Llevas el yoga fuera del tapete, lo beneficias con tu familia, primero tu círculo social pequeñito, que es tu familia, con tus amigos, con tus compañeros, con tus vecinos. Empezando contigo mismo, ¿no? Pero empezamos con nosotros mismos. Nosotros tenemos que hacer el cambio que queremos. Me gustó eso de yoga fuera del tapete. Sí, 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 es lo más importante. Es en la vida diaria y es 24 horas al día. Cuando los alumnos termina su clase de yoga, no dejen ahí el yoga. Salen y van a patear al perro, a pelearse con el vecino, no. Dejaron el yoga en el tapete. Entonces, tiene que abarcar toda tu vida. Por eso el yoga es una forma de vida. Y dura toda la vida. Y dura toda la vida. Y las personas que tengo el gusto, el placer enorme de conocer, que practican yoga, tengo un sobrino que es instructor, maestro de yoga, se les ve una paz. No tienen bronca con nadie. No. No se pelean con nadie. Seguramente hay cosas que les molestan. Yo no creo que nada les moleste, pero no se les nota por lo menos. Bueno, aprendemos a lidiar con todo eso. Saben lidiar con eso. Dejamos pasar, no nos enganchamos, respiramos, usamos el pranayama mucho. Podemos aprender, cualquiera puede aprender. Cualquiera. A tener esta forma de vida. Cualquiera. Al principio no es tan fácil, pero practicando como cuando aprendimos a caminar, ¿verdad? Y a caminar se aprende. Que nos caíamos y nos caíamos después ya. Claro, claro. Es lo mismo. ¿Qué recomiendas? ¿A partir de cuándo hacer yoga? ¿A partir de cuándo la gente haga yoga? De ya, de ya. No, ya los que ya estamos grandecitos ya se nos pasaron muchos años. Busquen el lugar, hay gente adulta. Yo tengo alumnos, por ejemplo, que empiezan con restaurativo, ya con lesiones, gente de edad. Restaurativo. Años 70, empiezan con restaurativos, empiezan a sanar de sus dolencias, de sus lesiones y después las vamos graduando poco a poco y después van haciendo ya otro tipo de yoga con más demanda física, más control mental, ya más exigencias en todos sentidos. ¿Y jóvenes también? Jóvenes, tenemos niñitos desde 8, 10 años, sí, con buena actitud. Bueno, hay yoga para embarazadas, ¿no? También, nada más que como son muy poquitas, no se llenan los grupos, las llevamos a restaurativo, las embarazadas. Ya que a restaurativo. Adaptamos ciertas posturas para embarazadas. Esto restaurativo puede ser personas que han sufrido alguna lesión, que también es muy frecuente. Sí, ya personas que tienen lesiones. Si no son las cervicales, son las lumbares, sí. Sí, lo más recurrente en lesiones son las articulaciones, las rodillas, por ejemplo, problemas lumbares, problemas de espalda, de repente de hombros también, todas esas personitas pueden ir con nosotros. Y estas clases pueden ser dirigidas según el problema que tengan, o sea, hay una clase para restaurativa, hay una... Sí, como es un grupo en donde todos son surtiditos, unos tienen una lesión y otras lesión de otra cosa, entonces hacemos sesiones generales de temas en común, pero vamos enfocándonos cada sesión en algún punto. Y todo nos sirve a todos. A todos, porque si no estás lesionada, por ejemplo, de las rodillas, te sirve como preventivo, para que no vayas a lesionarte en un futuro. ¿Cuántas veces a la semana o cuántos días debemos de practicar? Si se puede dos veces al día, genial. Ya me la sabía, ya. Diario. Diario. Sí, diario. Bueno, normalmente la gente cuando contrata nuestros servicios, empiezan casi siempre dos o cuatro clases a la semana, ¿y qué crees? Solitos van mejorando su programa y terminan contratando todo incluido y van diario, incluso hasta dos veces al día. ¿Principiantes tienen clases para principiantes? Toda la clase de yoga, todo buen instructor de yoga debe tener en su clase, tanto principiantes como expertos y debe de saber llevar la clase para todos, porque cada quien trabaja con lo que tiene. Entonces, no importa que haya combinados expertos con novatos, pueden hacer cada quien su mejor clase. Eso está muy bien. ¿En dónde están ubicados? Nosotros estamos ahorita en el pueblito. Ajá. También tenemos clase aquí en el centro, los fines de semana, aquí bien cerquita de tus oficinas. Y en el pueblito estamos cerca de Paseos del Bosque ahí, como si fueran a Puerta Real, por ahí andamos. ¿Tienen alguna página? Tenemos nuestra página, Vindu Yoga Querétaro y Vindu Yoga está en Facebook, ahí nos pueden encontrar, ahí subimos todos los eventos, los retiros, los talleres, las sesiones que tenemos especiales. Todo es crecimiento, todo es para mejorar y se nota en los testimonios de todos nuestros alumnos que sin que les preguntemos se acercan y nos comentan, todos nos muestran mejoras en muchos aspectos de su vida. Maestro Fernando Suáste, no solo, me parece que no solo mejoran en su vida ellos, sino que también mejora el entorno. Bueno, si vives con una persona neurótica, si tú eres neurótico, estresado, malhumorado, iracundo, no sé, o triste, deprimido, esto se va como, o se va contagiando, va envenenando un poco todo el ambiente. Así es, todo eso se contagia, así como lo positivo también. Como lo negativo, como lo positivo. Te has dado cuenta que en una habitación oscura, oscura, prendes un cerillito chiquitito, un cerillito y se alumbra toda la habitación. Así es las cosas buenas de yoga. Si tú llevas esa pequeña luz a tu hogar, vas mejorando todos. Aunque el marido no vaya a las clases de yoga, tú lo empiezas a llenar de positividad. Tú vas prendiendo la luz de la habitación. Tenemos el caso, muchísimos casos, que la esposa va casi siempre tiende más a ser las mujeres, creo que son las más sensibles. Empiezan con yoga, empiezan a recomendar al marido, a veces el marido va a la fuerza, lo obligan casi casi a ir, y después, afortunadamente en algunos casos, en muchos, el marido después es el que más está con el yoga. Sí. Así pasa. Y bueno, yo imagino que estas mujeres que van solas primero, pues por lo menos ya no se enganchan en el pleito con el marido y con la economía y con el gobierno y con lo que tú te quieras enganchar. Sí, porque para ver un problema se necesitan, como dicen, dos, ¿verdad? No te enganchas. Cuando alguien no se engancha, deja ahí. Sí. A que al otro se le pase. Sí, sí, sí. Hay una manera muy fácil de terminar con las discusiones, ¿no? Sí, eso del yoga te ayuda. Si estás viniendo de una sesión en donde están hablando de positividad, tú fluiste con tu prana, respiraste, hiciste tu actividad física, liberando de tensiones tu cuerpo, llegas a tu casa, por supuesto que es más sencillo tolerar todo lo que pueda pasar. Claro que sí. Maestro Fernando Suáste, muchísimas gracias. Gracias a ti. Te agradecemos mucho y ojalá que más personas le entremos a esto de, a esta forma de vivir diferente, de enfrentarnos a los problemas. No sé, el yoga no termina con los problemas, pero cambia la forma como los ves. Los disminuye muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Esto se acabó por hoy, señores. No sé, a ustedes a mí se me fue como agua, pero mañana, por supuesto, que aquí estaremos en punto de 8.30 de la mañana para seguir platicando muy en confianza. Por lo pronto, agradecerles a todo el equipo que hace posible este programa y que es un gran, gran equipo que más que compañeros de trabajo llegamos a ver, pues una amistad que es importante. Gracias a todos ustedes y a los que nos ven, nos escuchan, nos siguen a través de las redes, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Yo les deseo que tengan un día maravilloso, mañana 8.30, aquí en confianza. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en confianza. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!